¡Wow! ¡Wow! ¡Qué increíble belleza, tíos! Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas y vamos a ver la versión de Marvel's Spider-Man en PC Salió hace un par de días, en teoría el port es extremadamente increíble así que vamos a probarlo, que tenía ganas de jugarlo esto Ojo las partículas en el aire, increíble Nadie como Tobey Maguire, en Spider-Man 3 bailando ¡Paga las facturas, Pete! ¡Oh, shit! ¡Me estoy moviendo ya! ¡Wow! ¡Yes! Está bien todo, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo me tira esto? ¿Y si bajo aquí abajo? La gente, tío Me alegro de verte Me alegro de verte ¡Ja, ja, ja, ja! Súper random ¡Wow! Tiene el rollo Batman de Arkham Asylum, ¿no? Con el tema del combate, más o menos ¡Oh, qué guapo! ¿Cómo ha quedado eso? ¡Os abriré el camino! ¡Seguidme! ¡Sal de aquí, Spider-Man 3! ¡Oh, wow! ¡Esto debe de ser lo que llaman entorno de trabajo, tío! ¡Wow! ¡Buenísima! ¡Uh! ¡Se le han deslocado los brazos! ¡Le ha traspasado el cuello el brazo! De la hostia que le he pegado Concentración llena Por eso, un remate que cae a un enemigo al instante ¡Cogedlo para que no salte! ¿De verdad creéis que esto os va a salir bien? ¡A corred! ¡Wow! ¡Escondido con los sabidores! ¡Qué cobarde! ¡Hastaba aquí! Dice el tío mientras borra la historia la toda leche ¡Ja, ja, ja! Lo han hecho bien ese toque Spider-Man vagilón, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Pero es parte de mi encanto, ¿no? ¡Voy, voy, voy! ¡Vamos! Se ve muy bien, ¿eh? El juego Me encanta ¡Oh, shit! ¡Tenen! Con la música Con la musiquita ¡Oh, fuck! Puro Marvel, ¿eh? ¡Le doy! Vaya fuerza tiene, tíos Soy Spider-Man Te destruiré Te quitaré los NFTs, Willy ¡Venga, dalo todo! ¡Ah, eso lo devuelve! ¡Nice! ¡Ahora es mi oportunidad! ¡Ajá! ¡Hostias! ¡Vaya! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, wow! Es duro, ¿eh? ¡Alejaos de sus antilugios! ¡Tío! ¡Vas a tener un maldito! ¡Tío! ¡Estáis entrenados para luchar! ¡No es luchar! ¡Modeando! ¡Imbéciles! ¿Dónde están los refuerzos? ¡Dios! ¡Ulti! ¡Ulti al tío, eh! ¡Ahí estamos! ¡Wow! ¡Vaya, tío! ¡Qué duro! ¡Uh, fuck! No sabía que tenía que darle justo ahí, ¿eh? Le he clavado al final Le ha fallado ¡Oh, my God! ¡Uh, he fallado! Y me ha reventado contra el suelo ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Nice! ¡Venga, se ha quedado bien, se ha quedado bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vaya! ¡Vaya pelea, ¿no? Y esta es la del principio Me ha gustado este jefe Y es el primero así de tutorial, ¿eh? ¡Ups! ¡Me piro! ¡Oye! ¡Suerte, Willy! ¡La necesitarás! ¡Idiota! ¡Yo soy quien mantenía el orden en la ciudad! ¡Un mes! ¡En un mes estarás suplicando mi vuelta! Subes de nivel Aumento de salud Que eso me irá muy bien Un punto de habilidad Esquiva perfecto Ahora figura lista de movimientos ¡Párker, ¿dónde estás? ¡El comité está al caer! ¡Tenemos que comprobar el equipo! ¡Ya, casi! ¡Estoy de aquí al lado! ¡Tendré que hacerlo yo! ¡Uuuh! ¡Espera! ¡No es seguro! ¡Uuuh! ¡Me encanta el entusiasmo de Doc! Pero a veces es un problema Será mejor que llegue antes de que se haga daño Es brutal, ¿eh? El tema del balanceo me encanta ¿Se puede subir al World Trade Center? Se puede subir donde quieras ¡Qué auténtica maravilla! ¡Vamos al World Trade Center! Ah, no El de los Avengers está ahí, tío Que tiene la A Es verdad Está ahí lo de los Avengers Pero creo que este es más alto, ¿no? Que el de los Vengadores Tío, qué guapo Hay una piscina aquí Oye, vaya fiestuqui No, más guapa aquí tiene la gente ¡Guau! ¿Cómo se ve Nueva York? Es increíble, tío Pues no sé si la de los Avengers La Torre de los Avengers Es más alta que el World Trade Center ¡Qué pasada, tío! De esta la Estatua de la Libertad Vamos a la Torre de los Vengadores ¡Guau! 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 ¡Oh, shit! Es que esta es la parte mejor del juego Tío, ir así por Nueva York Es auténticamente increíble O sea, el combate me ha encantado Porque es ese rollo Arkham Asylum Pero esto de ir así Me parece una locura En la época de Spider-Man 2 Que es cuando salió el primer Spider-Man Fue el primer Spider-Man de mundo abierto Que podías tocar el suelo Porque Spider-Man 1 Que se basaba en la película Podías ir por los tejados Pero no podías ir abajo Ni nada Morías Había como unas nubes Y morías Y fue flipante El Spider-Man 2 A pesar de que gráficamente era Dentro quedaba un poco feillo Porque tenían que crear toda una ciudad Era increíble El Spider-Man 2 Let's go ¡Woo! No puedo agarrarme a nada Cuidado Aquí está la Torre de los Vengadores Qué guapo, tío ¿No había una terracita que daba donde estaba Tony Stark? Mira, ahí está Aquí tendría que entrar ¿No? Y ver a los Vengadores Wow Mira, ahí está todo Central Park Qué pasada Se ve hasta los detalles desde aquí Es increíble, ¿eh? Qué pasada Nueva York Sí, es verdad Es que estoy flipando Me dando vueltas Me estoy recorriendo Nueva York Manhattan entera Y no estoy haciendo mi trabajo El nivel de detalle de los edificios Sus tejados, etcétera Es increíble Y hemos llegado Aquí, calmados y tranquilos Tu vecino Spider-Man Ah, no, ya es Peter Parker Tiene mala pinta esto, ¿eh? Ha empezado sin mí La directora del comité llegará en breve Me suena de algo este tío, ¿eh? No pinta nada bien Qué majo el Octopus Ahí digo, Otto No nos precipitemos Ah, coño Modo Peter Parker en el laboratorio Mi otro trabajo Hostia, qué guapo esto Error, rutas con... Ok Vale, esto es un puzzle clásico Esta, sí Esto es muy fácil, ¿eh, chicos? Lo tengo Listo Componente reparado A ver, mientras no sobresaturen Con este tipo de puzzles A mí me gusta Siempre que no sobresaturen Si ponen demasiado de esto Sí que me aburriría Pero así un poquito de esto Me gusta Da variedad ¿Qué pasa, Yuri? ¿Ya está en Riker? En Riker no Nuestro chico merece tratamiento VIP Está en la balsa Ah Así que con Scorpion, Electro y el resto Es una cárcel especial Menuda compañía ¿Puedes pasarte por comisaría? Tengo un problema que se beneficiaría de tus habilidades ¿Por ti, Yuri? Lo que sea Voy para allá ¡Wow! 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 ¡Qué increíble belleza, tíos! ¡Qué increíble belleza! ¡Yes! ¡Abre la caja! ¡Vamos! Hola, chicos ¡Spiderman! ¡Disparad! Eh... ¡Eso esquivar! ¡Qué guapa, ¿no? Así como la... Así de lado Y uno más por aquí ¿Aún más? Si curraseis con tantas ganas en un trabajo legal No tendríais que ser criminales Los diálogos están muy bien montados Supongo que han sido demasiadas emociones para ella Clavado aquí Ahí está Experiencia ganada 2.500 Subo de level Uf, casi Casi dos niveles de golpe, ¿eh? Aumento de daño cuerpo a cuerpo Más 10% O sea, es súper importante levear, entonces Es precioso So beautiful ¿Se ven los...? No, una cosa Ficha de mochila, dibujo Vale Fijaos que desde fuera Se puede ver el interior del piso un poco Como una tele Una estantería Unas puertas Un sofá Una lámpara ¿Veis la lámpara? Esto es una locura de detalle, tíos Fijaos el interior Las mesas, tío Gente tocando música en la calle Qué detalles Madre mía Me puedo pasar ahora Todo el puto rato Desbloqueando torres Y buscando mochilas Y resolviendo crímenes, ¿no? O sea, realmente Podría dedicarme a esto Me está gustando muchísimo ¡Eh! 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 Es difícil de controlar Redes para brazos Para planear Y no sirvieron de nada ¡Hostia, qué guapo! Qué detalle más chulo, tío ¡Chup! ¡Vaya! ¡Menuda persecución de coches han montado! Vamos allí a la persecución ¡Oh! Vale, no voy a darte Cinco estrellas ¡Chao! ¡Oh, oh! ¡Nice! ¡Guau! ¡Cómo mola lo del coche, tío! Hostia, me ha pesado demasiado, tío Pero bueno, lo hemos arreglado Ya hay demasiados conductores peligrosos Todo bien, policía Todo bien Traje Esto es con araña blanca Completa misiones secundarias Y actividades por la ciudad Para ganar fichas Mantén para crear el traje avanzado ¡Oh, guau! Poder de traje desbloqueado Concentración en batalla Biomembrana híbrida Generar concentración o vende Durante breve tiempo ¿Cuánto contenido tiene este juego? ¡Qué pasada de traje, no! ¡Cómo se mueve, eh! He's fire ¡Vamos allá! ¡Te veo bien, Spidey! ¡Hola, Nueva York! ¡Nuevo traje, el mismo yo! Mira cómo me muevo a 60 FPS, eh ¡Uh, qué maravilla, tío! Menos 60 FPS Mantén para crear la telaraña contundente Y luego mejoras dentro de la telaraña Telaraña contundente ¡Oh, mira! Tenemos el traje clásico Traje clásico dañado Traje clásico normal ¡Wow! El traje de Noir El de traje araña escarlata ¡Wow! Spider armadura Traje MK2 El Spiderman de la película Traje asombroso Esto es el de Amazing Spiderman ¿Qué? ¿Los cuatro fantásticos? Con una bolsa Ah, ya lo tengo Estos los tengo Este es el de la película Este es el Spiderman de la película De las de Marvel De Tom Holland ¿No? Este es el del clásico Deberíamos llevar el de Tobey Maguire ¿No? El Spiderman de Tobey Maguire Al traje negro y dorado Ah, esta es la última película Traje avanzado Traje de caballero arácnido Ah, es como de anime, tío ¡Qué guapo! Soy Tobey Maguire Soy el Spiderman Tobey Maguire Clásico Spiderman, tío No falla ¿Están aquí abajo lo del delito? Nos reservamos el derecho A no dar servicio Y a aparitar criminales ¡Lo ponen en el café! Clásico Tobey, tío ¿Dónde estoy? ¡Vaya leche! ¡Vaya leche! ¡Pesado, tío! ¡Despejado! ¡Pesado, tío! ¡Pesado, tío! ¡El jefe está harto de ti! ¡Y yo también! ¡Oh! ¡Qué final de oleada, eh, tíos! Contra las mesas Vale, entonces Hemos hecho el edificio este ¡Jury! Tengo a un puñado de rufianes Noqueados Y drogas de diseño Envueltos para regalo ¡Te están esperando! Genial Se lo atribuiré A un chibatazo anónimo ¡Ojito al agua y todo! ¡Qué bien hecho, eh! El puertecito ¡Qué maravilla, tíos! ¡Qué maravilla! Relicario El viejo Empire State ¡Qué clásico! ¡Yo adoro esta ciudad! ¡Vamos a tomar una foto! Fichas de lugar Esta valdrá Ahora se volverá a calibrar el mapa No he hecho muchas fotos Desde que dejé el bugle Había olvidado cuánto me gusta Tengo que estar atento Por si hay más que fotografiar ¿Son escenarios que tengo que fotografiar? ¡Guau! Se ha desbloqueado fotografía Mira, aquí es donde pelearon Donde la estación Ahí es donde pelearon los Vengadores Aquí está, tío Es el santuario de Doctor Strange Una ventana muy chula Pero siempre me da la impresión De que pasa algo extraño En este lugar Sigue luchando por el bien, tío No suelo estrecharle la mano a nadie Pero tú eres la estación Me ha pedido que le dé la mano ¡Qué pico, tío! Manda cinco de experiencia Aquí se... Aquí se hace magia Aquí dentro, eh Ojalá hubiera más gente Como tú en el mundo Tienes razón Hace cinco años Llegaste aquí Y me dijiste que te inspiré Ayudando a otros Ahora eres tú La que me inspira Gracias, May Por todo Porque sigamos trabajando juntos Me estoy encariñando Con los personajes Lo hacen muy bien Lo hacen muy bien Wow, de noche Esto lo quería ver Qué pasada Nueva York De noche, tío Vamos a hacer una cosa Quiero mirar los interiores Fijaos los interiores De los edificios De día no se veía mucho Pero miraos de noche Qué pasada Siempre me pregunto Si estoy haciendo Lo correcto contigo Pues no te lo preguntes En oficinas ¿Cómo es? A ver estos apartamentos Oh, qué chulo Creo que me podría pasar rato Viendo los interiores De las casas Vaya pantalla tienen aquí No sé qué decir Creo que el señor Lee necesita Ayuda Tengo que irme Nos vemos pronto, cielo Te quiero Y yo a ti ¿Dónde está el archivo? Hay alguien más aquí Se lo habrá llevado Está muy bien hecho Los gráficos de las caras ¿Quién es esta gente? Fantástico Ok Amigo Si me dieran un centavo Por cada no te muevas Guau Hola, Pete ¿Qué hace aquí? MJ ¿Qué hace aquí en medio de Igual que tú De un atraco Trabajar Intentarlo Al menos 15 minutos antes Mary Jane Watson Vengo a cubrir la venta de Fisk Hola Empezando con el premio gordo Un caciemón Oh Ha terminado Precioso Guau Exacto El señor Fisk Tiene un gusto Fisk es un grande A pesar de ser un mafioso Me encanta como villano Undar David La serie Solo A nivel profesional Norman Osborn Hostia El duende verde Aliento del diablo ¿Qué significa? ¿Pero qué? ¿Qué pasa con el archivo? ¿Qué tiene para que lo quieran tanto? Ahí te quedas Quería seguir con MJ La han pillado Llegan a la sala Y todo de gente colgada Entre las arañas Me daría mucho mal rollo Pensaría en ella La araña Del señor de los anillos Se escapa Abajo Lo de pillar rehenes No mola nada ¿Tienes como poderes? ¿A qué viene el brillo ese en las manos? Eso digo yo ¿Es que sois fantasmas? Nunca he peleado Contra un fantasma O sea He luchado contra espectros Pero técnicamente No son lo mismo Porque no todos los espectros Son fantasmas ¿Lo sabíais? Ahí va Cuanta belleza Nice Como he acabado ¿Eh tíos? Super varas ¿Por qué tienen como magia? Tomar por culo Mejor que el gimnasio Ya te digo ¿Quiénes son esta gente? Tiene un aspecto antiguo Creo que sé de alguien Que podría ayudarnos con esto ¿Qué tal coño? Es en medio Dando por culo Tío Otro está predestinado A que la líe Eso está clarísimo Vamos allá Vamos a pararlo Vamos La primera vez que lo paro Así bien Y desde la torre de los vengadores Aquí viendo Nueva York De noche Que es increíble Dar mis primeras impresiones De la versión del port De Marvel's Spider-Man en PC Primero 60 FPS Brutal Increíble Port super bien optimizado No tengo ningún problema en PC Mi PC es bueno Pero es que Va de maravilla En su salida Que normalmente los juegos Cuando salen según el port Ya van mal Da igual el PC que tengas El juego En todos los aspectos Historia Movimiento Detalles Gráficos Es increíble O sea Me está pareciendo Quizás el mejor juego de Spider-Man Que he jugado en mi vida Y eso que jugué Spider-Man 2 Un clásico en su época Que también es por Nueva York Pero este Es como una versión Super mega mejorada La acción Basada en el Batman Arkham Asylum Inspirada en esa saga de Batman Está muy bien trasladada a Spider-Man Y está super guapo El sistema de combate Y el tema de exploración Y todos los extras Y todas las secundarias Todo el tema de la delincuencia Es genial Sin creer No puedo esperar A seguir jugando Avanzando en la historia En 60 FPS Muy recomendable Os lo recomiendo Pillar en Steam Like si os ha gustado el vídeo Compartidlo Suscribidos Y nos vemos compañeros En otro vídeo Vuestro No estáis preparados ¡Suscríbete al canal!